Con su permiso, Presidenta. ¿Te gustaría ser maltratado, insultado, golpeado o humillado? ¿Les gustaría que les pongan apodos? Muy buenas tardes tengan todos los presentes, diputadas y diputados y público general. Mi nombre es Neyfi Beatriz Manzanero Paz y vengo de la Escuela David Alfaro Siqueiros Turno Vespertino, representando orgullosamente al Distrito de Puerto Morelos. Pues bien, yo vengo a hablarles sobre el tema del bullying. ¿Ustedes saben qué es el bullying? ¿Qué han hecho para prevenirlo? Pues yo vengo a decirles que el día de hoy el bullying se acaba. Todos sabemos que el bullying es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. Este siempre es ocasionado en las aulas y en los patios de las escuelas. Esta acción de violencia abarca niños de 12 a 15 años de edad. Tú, niña, niño, que eres víctima del bullying, alza la voz, no te quedes callado, demuestra valentía, porque mientras más valentía muestres, más va disminuyendo esta acción de violencia. Y tú, tú, acosador, acosadora, date cuenta cuánto daño le estás haciendo a esa persona, ni solamente físico, sino también emocional. Yo vengo a decirles esto porque yo fui víctima del bullying. El tipo de bullying que me hicieron a mí fue verbal. Y todas esas palabras que me dijeron no solamente se quedaron en mi mente, sino también en mi corazón. Yo no me quedé callada, yo se lo dije a mis padres, que son las personas con las que más confío. También sabemos que el bullying es una palabra inglesa, también conocida como acoso escolar u hostigamiento escolar. Este es caracterizado por optar a un comportamiento cruel, brutal o a veces inhumano, con el objetivo de dañar o infligir daño a una determinada persona para asustarlo o someterlo. En el bullying existen diferentes tipos. El psicológico, verbal, social y físico. Este último, que es el más común, es caracterizado por dañar de forma física a una persona por medio de golpes, patadas, empujones, etc. Yo vengo a decirles esto porque yo quiero que en mi escuela, en mi comunidad y en todas partes de este mundo entero se acabe definitivamente esta acción de violencia a la que le llamamos bullying es cuanto. Muchas gracias.